Bueno, hablando del partido, creo que tácticamente funcionó a la perfección, era lo que más o menos habíamos trabajado y lo que habíamos estudiado, unos pocos días que tuvimos para preparar el partido, y creo que fue un esfuerzo muy, muy grande de todo el equipo, donde se vio reflejado el compañerismo, la unión dentro del campo, y que, bueno, pudimos golpear en los momentos justos, antes que termine el primer tiempo, y bueno, después tener la posibilidad del penal, bueno, después Miguel responde de una manera increíble entre el penal de ellos, y pudimos después ya con más espacio poder meter el segundo y manejar de mejor manera el partido, pero un triunfo recontra importante, ellos acá estaban invictos, con su gente, que trajeron la verdad gran cantidad de público, y que eso lo empujaba para ir para adelante, y creo que nos impusimos ante un gran rival que se preparó y que se armó para ascender, y creo que la verdad este triunfo visitante es importantísimo para seguir en la buena racha que venimos, y seguir prendido ahí arriba en el torneo, que es lo que queremos, así que disfrutar el triunfo, descansar, porque el esfuerzo fue grandísimo, y obviamente que la gente lo disfrute, porque la verdad que fue muy, muy trabajado.